Bueno, hoy en la entrevista de Al Lío tenemos la suerte de tener a una mujer luchadora, superviviente del torturador Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, que mal reposo tenga ya donde esté, o eso espero, nunca se le juzgó y tú fuiste detenida además por poner carteles y hacer pintadas para concienciar a la gente de la situación política del país, pero fuiste falsamente acusada de terrorista y así seguimos, creo yo. ¿Cómo estás Rosa García Alcón? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, muy agradecida de que deis difusión a nuestras historias. Pues nosotros también muy agradecidas de que estés aquí. He visto recientemente la obra de teatro de homenaje a Billy el Niño y gracias al magnífico trabajo de la directora, que además tú sales ahí, sale tu foto en esta obra de teatro, bueno, pues hemos podido saber de toda esta historia. ¿Crees que la cultura es un buen vehículo para mantenimiento de la memoria? Sí, por supuesto. Todo lo que abarca la cultura llega a mucha gente y es necesario porque así se reproduce y llega a más gente que desde nuestras propias manos, así que fenomenal. Esa obra de teatro me han dicho que es muy buena. Yo no he podido ir a verla. ¿Es muy dura? Precisamente. No he conseguido tener ganas de ir a verla, pero bueno, en algún momento. Sabías que estaba tu foto y todo, ¿no? Me lo habían dicho, sí, me lo dijeron, pero hablaban de un tema que a mí es que no me apetecía ver. Ya, lo entiendo. El 24 de agosto de 1975, diez años después, nací yo, pero ese 1975 fuiste detenida por policías de la Brigada Político Social. Y al igual que yo, mucha gente que nos ve seguramente ni siquiera había nacido. Y yo creo que no tenemos ni idea de qué era la Brigada Político Social ni a qué se dedicaba y te agradecería que nos hicieras un poco de pedagogía. Pues la Brigada Político Social, nosotros lo llamábamos los sociales, pues era la policía política de Franco, la policía secreta. Y era pues la que estaba dedicada en exclusiva a perseguir a los que no estábamos de acuerdo con la dictadura. Ese era su cometido fundamental y absoluto. Y su sede estaba en la Dirección General de Seguridad, que es en el edificio de lo que se llama la Real Casa de Correos, que es la que está el reloj que da las campanadas a las doce uvas. Ese edificio que ahora está Ayuso, ese era de la Dirección General de Seguridad y de la Policía Política de Franco. Había policía política en todas las ciudades, no solo aquí. Aquí está digamos que estaba el descentralizado, en todas las ciudades. En Barcelona, en Vía Laietana, en Granada estaba en la Plaza de los Lobos, en cantidades de todas las ciudades había un centro donde estaba esta Brigada Político Social. A ver si me entero, o sea, que eran un montón de maderos que se infiltraban en los movimientos sociales para... Entre otras cosas. ¿No te parece que esto ha pasado recientemente? Pues sí, lo curioso es que ha pasado y no se ha escandalizado en la medida en que se tenían que haber escandalizado, porque es un escándalo. Ahora mismo se supone que hay derecho, está constitucionalmente, está el derecho de expresión, el derecho de organización y resulta que se permiten infiltrar policías en grupos políticos que ahora mismo son legales. ¿Cómo se puede justificar eso? Es que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, eso tenía que haber sido un escándalo, y es un escándalo, si lo miras es un escándalo. Lo es, lo es, pero no sé, yo cuando veo series como Cuéntame y tal, no sé qué, toda esta cosa, digo, joder, pues a lo mejor es que los jóvenes están mucho más concienciados que ahora. Nos tocó una época, a mí me tocó una época, yo entonces tendía, cuando me detuvieron tenía 18 años, yo viví la última parte de la dictadura. Nos tocó una época muy interesante históricamente que convendría revisar porque tuvo muchas connotaciones interesantes, en la que pues ya la dictadura ya no se mantenía. O sea, ya el rechazo a la dictadura se fue ampliando a muchas capas de la población. Durante prácticamente toda la dictadura fue el movimiento obrero quien mantuvo la lucha contra esa dictadura, pero a finales ya por los años 60, años 70, se fue extendiendo al movimiento estudiantil, al movimiento ciudadano, incluso a niveles de la cultura. Y entonces es que había una contestación muy grande y también una represión muy grande, porque cuando aumenta la lucha, aumenta la represión. Y eso es lo que vivimos. ¿Esta eres tú? Esa soy yo, sí. Y este es mi marido, Julio. Y este es mi niño. Sí, sí, lo sé. ¿Estás igual de guapa? Bueno. Sí, lo estás, eres muy guapa. Bueno, ya hemos dicho que fuiste torturada y detenida. ¿Cómo fue? A mí me detuvieron dentro de lo que se llamaba una redada. Una redada era detener al máximo de gente. En ese verano, el verano 75, habían aumentado el nivel de lucha. Mi organización había apostado por la lucha armada y había habido varios atentados. Entonces, bueno, pues la represión fue brutal, lógicamente, porque Franco ya estaba muy enfermo y se les juntaba esa debilidad de la dictadura. Ten en cuenta que en el 73, en diciembre del 73, el que iba a sustituir a Franco voló y estaban en una situación un poco difícil. En el 74 se había producido la revolución de los claveles en Portugal. Entonces, era como un maremándum de cosas por las cuales la situación era muy, muy, muy efervescente. Y en esa redada me detuvieron a mí y a mi compañero. A mí me detuvieron abajo en la calle, porque yo salía de la casa donde él estaba y a él lo detuvieron. Fueron a buscar arriba. Nos llevaron a la Dirección General de Seguridad y no nos registraron. Yo estaba desaparecida, estaba secuestrada, no estaba detenida. No me registraron hasta dos días después. Y, bueno, pues el recibimiento fue con Billy el Niño, con González Pacheco Billy el Niño. Pues al estilo que él tenía, que era golpear, gritar mucho, insultar. Yo era muy pequeña, yo era muy delgadita y cualquier bofetada me tiraba al suelo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años. Ay, mi amor. Sí. Y entonces me levantaba tirando de los pelos y muchos insultos y eso. Pues ese fue el recibimiento un poco para que, como él dijo, me fuera enterando de lo que me esperara. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? Estuve siete días en la Dirección General de Seguridad y seis noches. Estas torturas, en la obra, lo he visto y he empezado a saber de ahí, tenían un componente machista muy específico y había unas torturas específicas para mujeres. Había un trato degradante, humillante para las mujeres, aparte de los insultos, que eran insultos sexistas, obviamente. Pues era no dejarte ir al baño, era amenazas de violación. A mí me llevaron en un coche por la noche con cuatro policías. Se suponía que íbamos a ver un piso franco, que ellos decían que había un piso franco. Y me dieron vueltas por Madrid amenazándome de violarme, de llevarme a la casa a campo, de hacerme desaparecer. Sabíamos que lo habían hecho, porque todo eso se sabía. Y entonces, bueno, pues era una situación muy difícil de soportar. Pero bueno, el niño era de los peores, ¿no? Y luego, pues hay unas cosas que normalmente no habíamos hablado, la mayoría de las mujeres que hemos estado ahí. Pero ahora va saliendo, ya hay más gente que se atreva a decirlo, que era una cosa que era bastante humillante. Porque, pues por los golpes, en fin, solías tener la regla. Y le tenías que pedir las compresas a esa gentuza que te estaba golpeando. Era una cosa, a unos niveles, yo era una criatura y a eso era un tema muy tabú. Y entonces, yo eso lo tengo como muy, situación muy mala. La humillación, ¿no? De pedirla y... La humillación era constante, era constante. Y ese tipo de cosas, pues a las mujeres, ¿tú qué haces aquí? Tú estás aquí por... Desde luego pensaban que tú estabas por los hombres. O bien por el novio, que te había metido. Ah, que te había metido, no que tuvieras una identidad política propia. No, 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 no. Tu cabeza no funcionaba. O había sido tu novio, tu hermano, tu padre, pero tú por ti misma no pensabas. Tú eras un accesorio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también las decían, ¿no? O cásate y ten hijos y quítate de esto. Ese tipo de cosas, sí. ¿A tu compañero también le cogieron esta noche? Le torturaron, sí. Y también le torturaron. Sí, y además le enseñaron cómo me estaban torturando a mí para formar depresión. Eran muy habituales, siempre son muy habituales. Y entonces, pues eso le quedó a él. Lo curioso es que ninguno de los dos hablamos después de nada de lo que habíamos pasado. No hemos hablado durante muchos años, hasta que pusimos la querella. Yo me he enterado de eso cuando ha puesto la querella. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabías que te había...? No, él no lo había dicho nunca. Entonces, yo no lo sabía. Bueno, igual quieres olvidar, pero vosotros no habéis querido olvidar. No se puede olvidar. Lo que puedes es apartarlo un poco, no tenerlo ahí en el foco ni nada, y se aparca y se deja en una parte del cerebro que no moleste. ¿Crees que los partidos ahora políticos de izquierdas tienen interés en que la sociedad tenga conciencia de lo que verdaderamente pasó en el franquismo? Pues depende. Tienen hasta cierto nivel. Bueno, ya lo de las fosas, afortunadamente, es algo que ya se sabe o se sabe bastante. Ha sido un trabajo de muchos años de esas organizaciones que se han dedicado a buscar dónde estaban, a hacer sumaciones, hasta ahí. Pero la última parte del franquismo quieren seguir haciéndola ver como que era una dicta blanda. Bueno, ya se estaba muriendo, era un abuelito, ese tipo de cosas. No, nunca hubo dicta blanda. Siempre fue dictadura. Franco murió firmando cinco condenas de muerte el 27 de septiembre de 1975. Eso fue brutal. Y en esos juicios sumarísimos que se produjeron durante el verano de 1975, se condenaron a 11 personas, dos de ellas, dos mujeres, Concha Tristán y María Jesús Dasca, con las que coincidí en la cárcel de Yeserías, que habían sido detenidas, juzgadas y condenadas en 20 días. O sea, como en la época de los años 40 se volvió a reproducir, la gente, claro, tuvo miedo, lógico. Es que volvieron a los mismos mecanismos de los años 40. Y esto te estoy hablando hasta que, claro, ya se les murió Franco y ya, bueno, ya por fin pudieron más o menos vender un poco la moto de que ya no era tan dura la dictadura. Tengo que la idea, como ese momento de la transición, que yo no viví, pero tengo la idea de que está un poco romantizado. Bueno, a los que lo hemos vivido, a mí me pasa que hay gente que lo ha vivido y no lo ha vivido igual que yo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame eso. Pues hay gente que, bueno, es normal porque desde la televisión, los medios y tal, se les ocultaba los asesinatos que hubo. Es que durante la transición hubo más de ciento y pico asesinados por las fuerzas de orden público. Cuidado, hubo otros, pero por las fuerzas de orden público, ciento y pico. Y por los grupos estos parapoliciales, estos que le dicen de nazis, pero que eran parapoliciales, pues otros tantos. Pues claro, sí, es verdad que lo de los abogados de Atocha lo conoce mucha gente, pero no lo conoce tanta gente que dos días, el día anterior habían matado a un estudiante, Arturo Ruiz, en una manifestación pidiendo la amnistía. Y el mismo día de los abogados de Atocha, la policía mató a un estudiante también, en Marilu Tájera, en una manifestación de repulsa de ese asesinato. O sea que falta mucho conocimiento. Aquí al lado está la placa de Ángel Almazán, que fue un chico joven que se manifestaba contra el referéndum que se iba a hacer en el año 76, en diciembre, y unos policías le dieron tal paliza que acabaron con él. Nos han querido vender que fue un diálogo pacífico y nadie se ganó esa transición. Lo que no sé es con quién dialogaron, porque con nosotros no. O sea, el diálogo no votaron. La famosa idea del silencio, que creo que muchos jóvenes de hoy en día no tienen ni idea qué fue ese, en plan, vale, pues vosotros calláis, nosotros nos callamos, que tenemos el poder y seguimos, ¿no? ¿Fue algo así? Claro, pero lo que pasa es que se encontraron con varias cosas. Había una crisis económica que habían intentado, la del año 73, muy famosa, por cierto, que ya estaba disparada por los países europeos y aquí, claro, intentaron pararla un poco porque es que se encontraban con esta situación tan complicada, pero en el año 76 se disparó y había miles de manifestaciones, miles de huelgas. El año 76 es el año que más huelgas hubo a lo largo de lo que se sabe a lo largo de la historia. Y el 77 y el 78 había una movilización muy grande y tenían que acabar con ella. Ya no podían meter a la gente en la cárcel, eso se les había acabado. El Tribunal de Orden Público ya lo quitaron de en medio y a los mismos jueces lo metieron en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Pero digamos que tuvieron que utilizar otros mecanismos de represión diferentes a las épocas anteriores. Y claro, ¿cuáles eran? El miedo. O sea, porque salían estas bandas fascistas disparando en una manifestación pacífica en el año 79, en diciembre de 79, el 14 de diciembre, me acordaré toda la vida porque es que fue el 14 de diciembre de 79, mataron a dos estudiantes en la calle Atocha, en la ronda Atocha. En el año 79 ya estaba la Constitución. Es decir, es que fueron una, otro, otro era un continuo, ¿no? Y sí, al final se consiguió que las movilizaciones se redujeran. Se redujeran. Y si no, pues el golpe de Estado del 81. ¿Nos hace falta una comisión de la verdad? Nos hace falta conocer la historia como sea, de la forma que sea. Y nos hace falta que la ley de memoria democrática, que va a cumplir dos años ahora que se aprobó, se cumpla. Y dentro de esa ley de memoria democrática está llevar este tema a los institutos y a la universidad. Y eso es importante. ¿Qué parece esa ley? Bueno, yo estuve peleando por que la ley mejorara desde que fue anteproyecto hasta que fue proyecto. Fuimos varias organizaciones, entre ellas CGT, que estuvimos presionando en cierta medida para conseguir que se mejoraran bastantes de los artículos que aparecían. Pero lo que no hemos conseguido y estamos en ello es que ya se ponga en efecto, o sea, se hagan los reglamentos, se haga lo que haya que hacer y se cumpla. Y sobre todo que se cumpla porque tener una ley ahí escrita y publicada pero que no se cumple. En el tema de la justicia tengo que decir que no funciona. Las querellas que hemos puesto después de la aprobación de esta ley tampoco han sido admitidas. Además, el último auto del Tribunal Constitucional ha sido demoledor sobre este tema. Ha dicho que no se pueden juzgar los crímenes del franquismo. Y hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ahora mismo tiene una mayoría progresista. Esa mayoría progresista ha decidido que no se pueden juzgar los crímenes del franquismo en España. Y que además la ley de memoria democrática tampoco sirve para investigar. Lo dice su auto, blanco sobre el negro. ¿Se puede leer? Creo que es muy importante que digas esto porque nos venden todo lo contrario. Y de hecho la derecha está siempre metiéndose con los progres porque siempre estáis moviendo el pasado. Pero no, a lo mejor no lo mueven tanto, no quieren moverle tanto. El pasado está ahí, el pasado es presente. Porque yo estoy aquí, yo no he conseguido justicia. La gente que tiene a sus familiares en las fosas todavía enterrados, pues están enterrados. No se sabe dónde están, eso es presente. Y sobre todo sin conocer esto no se tiene un futuro. No hay una democracia que tenga fortaleza. En España la democracia es muy débil. No quiero ahondar en tu dolor, ¿vale? Pero sí quiero que me digas cómo te sientes porque me da rabia ver que Billy el niño murió en su cama de viejito, feliz, paseando. De hecho hay un montón de vídeos y fotos paseando por su calle y no sé qué. A escasos metros de un torturado por Billy el niño vivía. Y no hay justicia ni para ti, ni para Lidia, por ejemplo, que hay que nombrarla. Lidia Falcón, sí. Bueno, el que vivía cerca era Chato Galante. Chato Galante, sí. Chato Galante, bueno, es uno de los fundadores de la comuna, es una persona majísima, un gran luchador, que murió muy poquito antes que Billy el niño. Lo que sí que te voy a decir es que, fíjate, los últimos años de Billy el niño no fueron tan... No, porque no se atrevía a salir de su casa porque ya con las denuncias y las querellas que fuimos poniendo fue perfectamente conocido de decir que en el Congreso de los Diputados, me parece que fue Pablo Iglesias, lo nombró como el torturador Billy el niño y eso aparece en el Congreso de los Diputados. Nadie dudaba que era un torturador, aunque no se lo juzgó. Es decir, ya en los últimos tiempos no lo tenía tan fácil para salir alegremente, ¿no? De hecho, hay unas imágenes que mira de un lado, mira al otro hasta antes de salir y dijimos, mira, tiene miedo. Así que no conseguimos que le juzgaran, no conseguimos que le quitaran las medallas, no conseguimos algo mínimo que se pudiera llamar justicia. Digamos que conseguimos que a nivel público fuera conocido su papel de torturador. Pero vuelvo a repetir, ese no era el único, eran muchos torturadores. ¿Qué pasa con esa querella argentina? Pues la querella argentina está viva. Ah, muy bien. Está viva, estuvimos este año, yo he estado este año con un grupo muy numeroso. Fuimos a Argentina, a Buenos Aires, yo ya la tenía puesta, pero bueno, para dar mi testimonio. Se llevaron informes ampliados, se llevaron más querellas, se ha vuelto a pedir que se procese de nuevo a Martín Villa y la querella sigue viva, claro que sigue viva. La cuestión es que el Estado no está respondiendo a la jueza Servini, a las peticiones que ella hace. Es un absoluto desastre, o sea, vamos a ver, que ustedes tienen que contribuir a lo que ella pide, pues los autos lo que pide tienen ustedes que enviárselo. Pues no, ni siquiera estos gobiernos más progresistas de la historia. Ya, bueno, igual no lo son tanto. Has hablado antes de la comuna y, hombre, pues estaría bien que nos contaras, ¿no? Bueno, la comuna se fundó por un grupo de gente que habían pasado por las cárceles y se juntaron, y eso fue en el 2011. Y, bueno, pues desde entonces, pues somos gente que habíamos, o no, o sea, que habíamos sufrido la represión franquista de distintas formas, porque no todo el mundo, afortunadamente no todo el mundo fue detenido, no todo el mundo pasó por la cárcel, afortunadamente. Pero sí que tuvieron, sufrieron vivir en la clandestinidad, perder sus trabajos, perder sus estudios, en fin, la represión fue variada. No fue solamente meter a la gente en la cárcel, ¿no? Y llevamos desde entonces, nuestro objetivo es obtener justicia y que se conozca esa época de lo que llamamos el tardofranquismo y la transición, ¿no? Que es la época nuestra, porque la mayoría de nosotros seguimos peleando durante toda la vida, ¿no? La mayoría. ¿Te sirve la pelea, quiero decir? Supongo que es una herida abierta y, ostras, que nos lo cuentes, bueno, pues es un privilegio para todos los jóvenes, para que sepamos la historia, pero ¿te sirve esta lucha? Claro, la lucha siempre sirve. Eso es algo que aprendemos, aprendimos cuando éramos jovencitos y la lucha siempre sirve, porque todo lo que se consigue es por eso, más o menos es por eso. Nadie te concede nada desde arriba, nadie. Entonces, no queda más remedio. Y quien tiene esa conciencia y además tiene esa capacidad y esa generosidad, porque es muy generoso. Mi generación y las generaciones anteriores fueron muy generosas en ese aspecto, ¿no? Yo por eso siempre les digo que hay que rendirles homenaje, porque dieron lo mejor de sí mismos en intentar quitar la dictadura y luego en intentar conseguir una democracia de mayor nivel. Y en eso hemos estado. O sea, hemos estado en distintas cosas, cada uno en un sitio y luego ya, pues nos hemos concentrado en el tema este del derecho a la justicia. Estamos en la querella argentina, estamos en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA. También estamos con otros grupos memorialistas en el encuentro por la memoria. En fin, estamos repartidos en muchos sitios y también nos hacemos cargo, porque forma parte de nuestra trayectoria personal, política, humana, de otras luchas, como ahora, por ejemplo, lo de Palestina. Sabes que somos un sindicato, CGT, anarquista, por si no sabías, y siempre hacemos esta pregunta de qué le pedirías a CGT, ¿no? O qué tenemos que aprender como sindicato para apoyar la lucha por la memoria y por la memoria del presente, ¿no? Porque tú sigues formando parte del presente, así que querrás justicia ahora, no dentro de 20 años, ahora. Si mejor dentro de 20 años, mejor no, no vaya a ser que no llegue. Pues yo estoy bastante contenta con el trabajo de CGT. Sí, no quieres ser así como crítica. Estáis además también en CEACUA y estáis en las coordinadoras estas de otros grupos memorialistas y la verdad es que sois un sindicato que hace bastante por el tema de la memoria. Pues este tipo de entrevistas o, bueno, cuando se hacen los actos, muchos actos han hecho de memoria, pues la verdad es que yo creo que tenéis una buena línea. A ver, Rosa, es muy buena no relajarse, compis, ¿vale? Quería preguntarte si en algún momento de tu vida has sentido algo así como algo de justicia en algún momento de tu vida que has dicho... Justicia poética. Aunque fuera poética, eso es, en plan, Dios, es que le han cortado un pie, ¿sabes? O le ha caído un rayo. Dios mío, qué contenta estoy. Pues justicia poética es cuando vi esas imágenes de Billy el niño teniendo miedo de salir de su casa. Eso me compensó muchísimo. Qué bien, qué bonito. Sí, sí, me compensó porque dije, mira, tiene miedo y sabe lo que es tener miedo. Qué guay que se integra es eso. Profesionalmente te has dedicado a la nutrición, entonces quería preguntarte cuál es tu postre favorito. Yo soy muy bolosa, es una pena ser nutricionista, pero a mí mi postre favorito es la fruta. Qué buena nutricionista, ¿eh? Soy una loca de la fruta. Me encanta. Sí, yo sin fruta no puedo vivir, es verdad. Me gusta mucho la fruta. Qué guay, me encanta, me encanta terminar así con fruta, qué sana, por favor. Muchas gracias por contarnos la historia muy importante que siga viva. Te deseo salud y libertad siempre y justicia que falta nos hace en este país. Nosotras volvemos dentro de siete días, el domingo que viene. Muy buenas chicos, seguimos aquí un día más y nada, pues hacemos este vídeo para daros las gracias a todos los que nos hayan mirado. Desde dentro de la empresa, de fuera, compañeros, excompañeros, sabemos que mucho no habláis por consecuencias que podáis tener. Aprovechamos para poder informaros de que el día 16 se va a dar una manifestación, aquí en Puntía está la puerta de Macito. Seguid por la noche y juntamos nuestros derechos. Muchas gracias chicos. Gracias. Gracias.